A los gérmenes les encanta viajar. Y a menudo, nos usan para hacerlo. La contaminación cruzada sucede cuando los gérmenes se propagan de un lugar a otro, como de esta superficie. Sucia a tus manos limpias, o dé unas manos sucias a esta tabla de cortar limpia, o de tus manos a estos alimentos. Y una vez que comienzan a propagarse, no se sabe dónde terminarán, o lo que harán cuando lleguen allí. Para evitar la contaminación cruzada, lávate las manos regularmente. Usa guantes de un solo uso. Lava, enjuaga y desinfecta las superficies en contacto con los alimentos. Evita la contaminación cruzada. Lava, enjuaga y desinfecta las manos. 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 Gracias.